Que Balonzo Conmigo tú eres bien nasty, solo conmigo brea Te mando mil loquillos, me dice que ya le llega No hay ninguna cualquiera Me dice que está soltera y a su novio se la pega Ella es internacional, me manda por privado lo que yo quiero mirar Es una lady bella y no la quiero ilusionar Pero lamentablemente conmigo quiso jugar Por ella me culpa a mí, me dice que soy malo pero yo se lo advertí Como en tan lancos en día ella no tiene quien confiar Porque la primera etapa del hombre es enamorar En otro coro no hay maleante, no critiques, no somos falsantes Si te dimos banda fue porque te lo ganaste Hablan de lealtes, el primero en criticarte Le duele que sube el nivel Ella quiere conmigo, nunca piele el interés Dile a tu novio que conmigo te quite el estrés Que si buscas más problemas yo mismo lo hago saber Que eres mía, por la noche conmigo salía Cuando estaba sola preguntaba que yo hacía Amarrada de la cama cumpliendo tu fantasía Haciéndolo en la playa mientras llegaba tu amiga Amanecamos, sonos y dudas Olvídate del pasado que el presente se disfruta Si me tienes en las miras no me puedes superar Como yo te lo hice, no me puedes comparar Ya, ya no pienso en robarte Quieres el libro, no me llames por favor Mañana no quieras pedir perdón Que yo no te iba a cuento y mucho menos que una simple relación Lo de nosotros no se acaba Quédense ni sepa que apagan la llama Báilame lento mientras tu cuerpo me llama No quiero pero después por la madrugada Conmigo tú eres bien nasty Y en la cama fantástica Tengo varios secretos que no puedo revelar Conmigo tú eres bien nasty Solo conmigo brega Le mando mi location Me dice que ya le llega No es ninguna cualquiera Me dice que está soltera Y a su novio se la pega Conmigo tú eres bien nasty Solo conmigo brega Le mando mi location Me dice que ya le llega No es ninguna cualquiera Me dice que está soltera Y a su novio se la pega Ojo que no ven Chimoso que te cuenta Ya fue la y la cuenta Tú no eres lo que aparenta No busques preguntas Donde no existen respuestas Que el chimoso en Bidi Siempre habla más de la cuenta Yeah Te hables claro No te ilusiones En amor de condones No estamos pa' relaciones Me tira en directo Y canta todas mis canciones Quiere la segunda Y me ruega que la perdone Pero yo no soy tan fácil Pero sí soy versátil Quiero hacerlo contigo De noche y de madrugada Cuando tú estás conmigo Te olvidas de lo que me Conmigo tú eres bien nasty Conmigo tú eres bien nasty Conmigo tú eres bien nasty Solo conmigo brega Le mando mi location Me dice que ya le llega No es ninguna cualquiera Me dice que está soltera Y a su novio se la pega Conmigo tú eres bien nasty Solo conmigo brega Le mando mi location Me dice que ya le llega No es ninguna cualquiera Me dice que está soltera Y a su novio se la pega Agua Alonso Agua Alonso Y a su novio se la pega Y a su novio se la pega